Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos acá dando inicio, como bien decía Patry, a lo que es el Torneo de Integración Municipal, lo cual viene a poner en valor, ¿no es cierto?, en el marco del Día del Municipal, que se celebra el próximo 8 de noviembre, viene a poner en valor justamente todos aquellos valores que nos destacan como empleados municipales, que son trabajar unidos en pos del bien común. Y en esta oportunidad nos encuentra justamente en este torneo que viene a consolidar, ¿no es cierto?, un equipo de trabajo, un grupo que viene trabajando ya hace muchos años, pero que en esta oportunidad nos regala este espacio para encontrarnos, para divertirnos, para seguir uniendo a cada uno de nuestros equipos y también poder mezclarlo entre las diversas áreas del municipio en pos justamente de trabajar la unidad, trabajar, nada, pasar un momento grato entre todos los compañeros municipales. ¿La primera vez que se hace este torneo, o ya en un tribunal se pudo realizar? No, esta es una iniciativa que la tuvo nuestro Intendente Municipal, Marcelo Colo González, así que desde yo agradecemos que no es la oportunidad justamente de poder demostrar cada uno de nuestros talentos y destrezas. ¿Dotes? Y dotes, exactamente. Así que nada, muy contenta porque la verdad que se armaron grupos muy buenos, donde nos divertimos, estuvimos entrenando durante toda la semana, por momentos se puso muy serio, digamos, se tomó muy en serio de que eso es lo bueno, pero bueno, no se pierde el espíritu deportivo que tiene que tener esto de divertirnos ante todo. ¡Gracias!